¿Pedirán perpetua para los ocho? Para el... Ya está Roberto Damoriana con nosotros para entender un poco más lo legal de la situación. Primero quiero ir a Dolores con Eche y para poder contar y ampliar, Eche querido, qué expectativas, cómo se piensa el día de hoy, qué sentís que puede llegar a pasar, ya nos habías adelantado. Un sistema de seguridad distinto a lo que veíamos viendo y más vallas y más control. Hola Eche. Hola Fede. Bueno, realmente lo que podemos ya observar es un fuerte operativo policial. Ahí están llegando, justamente en estos momentos, imágenes exclusivas, están llegando los imputados. Esto es en estos momentos, están llegando entonces los imputados aquí al juzgado número uno de Dolores, vienen directamente de la unidad penitenciaria de Dolores, vemos el fuerte operativo. Ya entonces llegando, en estos momentos bajando personal del servicio penitenciario bonairense, 7.35 de la mañana, entonces llegan los 8 rugbyers. Esto es ahora, envío en directo, 7.35 de la mañana. Podemos observar estas imágenes. Como siempre, el fuerte operativo que inicia en la puerta de la unidad número 6 de Dolores, donde vienen escoltados, ¿no? Por muchísimo personal del servicio penitenciario, también personal de la departamental, justamente con la policía de aquí de Dolores, vienen aquí hasta el juzgado número uno, ingresan por la parte de atrás, no se puede en ningún momento visualizar, no tenemos ningún tipo de contacto visual en ningún momento con los imputados, que entran por el costado y por detrás ingresan directamente a la sala de estrado, ¿no? Bueno, una jornada, lo cual va a durar, por lo que tenemos entendido, comenzará a las 9 de la mañana y va a durar entre 6 y 7 horas si no hay ningún tipo de demora. Recordemos, Fede, por lo que tengo entendido, antes que comiencen los alegatos, podría alguno de los imputados hablar, ¿eh? Por lo que tengo entendido, antes que comiencen a hablar. Los fiscales podrían hablar los imputados. Recordamos que la última jornada, dos de ellos hablaron, Blas y Nali en uno de ellos, y uno de los Pertossi, que es Luciano, había hablado, perdón, Ciro, el día viernes habían hablado, justamente el día que se cumplieron los 3 años del homicidio de Fernando. Pero es una jornada muy importante, y por lo que tenemos entendido, y vinimos hablando en constante comunicación con el equipo de abogados de la querella, van a pedir la condena perpetua, lo cual acompaña a la fiscalía y acompaña a la querella por una condena perpetua, lo cual, ellos lo que van a comprobar prácticamente es la premeditación del hecho, ¿no? Van a trabajar con croquis, con imágenes, pero prácticamente los alegatos va a consistir en todo el respaldo al material que fue aportado y a los testigos, ¿no? Que fueron hablando, más de 100 testigos que pasaron por el estrado. Y la verdad que los testigos tuvieron mucha correlación en cada testimonio, porque recordemos que desde el primero hasta el último hubo testigos presenciales, hubo testigos de conceptos, bueno, declararon los padres de Fernando, hubo muchísimo, muchísimo material, y después, por supuesto, los peritos de parte que contrató el doctor Tomei, que bueno, que de una manera u otra intentaba desacreditar tanto la autopsia, como el RCP, y bueno, distintas situaciones que se fueron dando a lo largo de este juicio, lo cual tendría condena el día 31. Totalmente, quedate y también te sumamos, por si tenés alguna inquietud, estamos con Roberto, por supuesto, cualquier novedad volvemos allí a Dolores. Roberto, en cuanto a lo que nos contaba recién Eche, Dolores, ¿qué cambiaría si ellos hablan antes? Digo, ¿están a tiempo de cambiar algo o absolutamente nada? Ya la oportunidad de prestar declaración y la autoría siempre la tienen. Recordemos, uno dice, van a pedir perpetua tanto García, que son los fiscales, como el particular damnificado, que está representado por Orlando y Améndola. A ver, García y Dávila, que son los fiscales, van a sostener lo que... ¿Se acuerdan que al principio hablaban de los lineamientos? Bueno, los lineamientos... ¿Qué es lo que pretende con ese lineamiento? Y ambos dijeron prisión perpetua en base a lo que era el requerimiento de elevación al juicio. Después va a venir la etapa de la defensa, Tomé. ¿Qué va a decir Tomé? Homicidio en redimia. Ya sabemos que esos son los argumentos que han expuesto al principio del juicio. Dicen que va a empezar a las 9. Mirá, yo ya tengo cerca de 500 o 600 juicios horarios. Nunca empiezan horario. No. Ellos llegaron en el mismo horario... De siempre. De siempre, claro. De siempre y media. Porque depende del servicio penitenciario. Claro, pero depende del servicio penitenciario. Yo no sé para qué los hacen ir todos los días, por qué no lo hacen por Zoom. Pero bueno, eso lo decide tanto la defensa como el tribunal, sobre todo por el tema del traslado, el peligro y todo lo demás. A veces se torna innecesario ese traslado. A ver, está aprobado. Y de acuerdo a todos los testimonios, como recién el cronista Jan Dolores manifestaba, yo creo que un homicidio está afirmado. Y la participación de tres personas como autores está, por supuesto, acreditada. Hace un punto ahí, Roberto. Sí. Hace un punto ahí. Porque te estás saliendo de manera espontánea con tu formación profesional. Claro. Con lo que sabes, estás de a poco describiendo lo que parecería. Porque no pasa, por lo menos a Sofi y a mí. Ayer me pasó. Sí, claro. Reunión de amigos, asado. Che, ¿qué va a pasar con la realidad? Ya sale el tema. Y entiendo, y acá corregime vos, que no es, obviamente que estamos hablando del derecho, que no es una ciencia cierta. Todos los abogados te dicen algo distinto. Tal cual. Los hombres del derecho penal. ¿A qué me refiero? Quizás vos ahora decís, no, me lo vas a decir. Por eso te hice un punto. Quizás para mí es una pena para unos y una pena para otros. Algunos hablan de codena perpetua para todos. ¿Está realmente claro? Y ahora quiero saber para vos para dónde va. ¿Está realmente claro que va a pasar? ¿Sí o no? A ver, la participación de tres personas que está la autopsia. La autopsia dijo, fallecieron de traumatismo que tuvo el cerebro. Muy simple, sí. O sea, que ya está la causa. ¿Quién provoca el homicidio? Los que le patearon la cabeza. Pero no son solo tres. Pero son tres los que le pegaron la patada. Después los otros, ¿son partícipes necesarios o no? Ahí está la discusión. En ese punto, vos descartás la perpetua para todos. A ver, en principio, mirá. ¿Quién es la presidenta del tribunal? Tiene una formación de fiscal. Sí. De acusación. Para ella, no sé si lo va a tener por acreditado la autoría con la pena de prisión perpetua. O sea, el 80 inciso primero y séptimo que sería la alevosía, la alevosía por una parte, el ensañamiento y por el otro lado la participación de dos o más. ¿Hay participación de dos o más? Sí. Y vos conociéndola, ¿qué fallo te imaginás? Y yo creo que es perfecto para todos, pero esa es una convicción. A ver, los que dicen homicidio en línea, y hay que leer un poquito el código penal, hay que leer un poquito la jurisprudencia. O sea, recordemos que dos de los tres jueces fueron fiscales. Fueron fiscales. Y la mente del fiscal es muy distinta a la del defensor. Si vos actuás como defensor oficial, Férez Sofi, uno ya tiene el temperamento y, bueno, no está acreditado o está acreditado. Acá está firmado, con la participación. Y desde varios ángulos, desde un grupo. Desde varios ángulos, aclararon las imágenes. Y a la esquina del bolígrafo. Incluso, perdón que interrumpa, pero en el día de hoy, en la jornada de alegatos, el particular damnificado representado tanto por Burlando como por Améndola, van a hacer uso de una prueba fílmica. Una vez más van a mostrar un video en el que van a justamente identificar mediante un círculo a cada uno de los rugbyers en el momento del ataque. Y también qué movimientos hizo cada uno justamente para matar a Fernando Baez Sosa. Esto lo van a mostrar en el día de hoy, en la jornada. Y, Roberto, le quería preguntar, ¿cómo ve usted la posibilidad de que el homicidio en Riña pueda, Tomei lo pueda llevar adelante? Y le va a costar muchísimo. Porque actuaron ya dos, tres personas, dos por atrás y uno por adelante, Tomei. Entonces, le pegó de adelante y otros dos le pegaron de atrás. O sea, la participación está... Comeli es el que está buscando. Comeli es el que le pega de atrás. Claro, exacto. Está acreditado eso. Ahora, ¿cómo actuaron los otros? Lo que vos recién me preguntabas es si la participación para no dejar que ingresaran a la pelea para defenderlo a Fernandito realmente está muy clara. Ahora, ¿cómo lo va a interpretar el tribunal que ahora va a tener certeza o duda? Ahí está el tema. Quiero ir a Dolores. Quiero ir con Eche, que siempre tiene muy buena información. Está en el lugar donde tendremos la primer jornada de alegatos. Eche, querido, voy con vos. A ver, estamos recibiendo el audio. Eche, ¿me escuchás? Yo te escucho bien. A ver, vamos ahí, Eche. ¿Vos me escuchás? Sí, ahí te escucho perfecto. No sé si estabas repasando un poco la información del doctor, la información de Belén. Y también no voy a dejarte afuera de esto, Eche. Tu pálpito. Porque sé que estás muy informado, que tenés muy buenas fuentes. Y qué pensás que puede pasar el día de hoy o qué sentís. Mirá, yo creo que realmente siempre en cada movimiento de los imputados hay una estrategia de toma y detrás. Yo creo que quedó claramente demostrado. Cuando los imputados rompieron el silencio, va, hablaron, porque romper el silencio de una manera u otra lo siguen manteniendo, por más que hayan hablado. Siempre con palabras muy cuidadas. Se notaba, ¿no? Que estaban realmente estructuradas las palabras que utilizaban. El mecanismo como hablaban. El momento que utilizaban. Entonces, si el día de hoy alguno de los imputados va a hablar, claramente va a ser parte de la estrategia de Tomei, ¿no? Sí. Por la información que manejamos, no sé si alguno va a hablar hoy. No tenemos muy bien eso, si hoy alguno de los imputados va a hablar. No lo podemos descartar, pero realmente no estamos muy seguros que alguno quiera hablar. Hoy podrían no haber venido, pero realmente decidieron venir a esta jornada, jornada importante. Realmente ellos lo que quieren es salir del penal. Y sea al lugar donde sea, van a querer salir. Estén aquí en el juzgado o donde quiera, ellos van a aprovechar para salir del penal. Ahora, el día de hoy va a ser un día muy cargado, tanto para ellos como para los padres, que van a escuchar todas las acusaciones puntuales que se les realizan. Se van a mostrar todo el material fílmico. Se va a realizar otro análisis más, aparte de todos los análisis que se fueron realizando en todas las jornadas. Y realmente va a ser un día muy importante, porque hoy, por lo que tenemos entendido y la información que manejamos, la querella, junto con la fiscalía, va a pedir la perpetua para los ocho, ¿no? Sabemos que la jueza Castro es una jueza muy rigurosa. Sabemos que cada caso, por ejemplo, de abuso sexual, da penas de entre 15 y 20 años. Es una jueza realmente que siempre cae con el peso de la ley. Entonces, van a ser alegatos realmente muy duros en el día de hoy. Y como decía, unas 6, 7 horas aproximadamente va a durar. Se van a repartir los tiempos tanto en la fiscalía como en la querella. Y el día de mañana va a ser una jornada, por lo que tenemos entendido, un poco más corta, donde el doctor Tomei va a pedir una condena por un homicidio simple, un homicidio en riña. Y realmente va a pedir una condena muchísimo menor a la que se está pidiendo. Perfecto. Cris, vamos a sumar también este debate acá a Carmelo Napoli, criminólogo, en un día clave. Carmelo, muy buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? Un país que espera justicia y un día que se viene. Largo, extenso y comienzan los alegatos. ¿Qué se pudo o no comprobar hasta el momento según tu experiencia? A ver, creo que más allá de la animación que ustedes tienen, que es, por supuesto, abundante y seria, siempre el expediente corre de una manera distinta, ¿no?, de lo que pueden correr, lo que nosotros conocemos como periodísticamente o a veces por conocimientos de otra índole. Indudablemente el expediente tiene muchas cosas que no se dieron, que no se vieron, algunas cosas que no se conocen y otras que se guardan precisamente para los alegatos, para tratar de sintetizar de alguna manera lo que la acusación va a demostrar hoy y la defensa va a tratar de atenuar si se quiere de alguna manera o minimizar si se quiere de alguna manera lo que va a pasar mañana. Es decir, tenemos dos frentes. Un frente acusatorio muy importante con un montón de pruebas y un montón de evidencia que va a ser muy difícil de revertir desde el punto de vista técnico-científico. Y por otro lado, una defensa que de alguna manera va a tratar de impusnar o va a tratar de provocar alguna nulidad o alguna, si se quiere, duda con respecto a lo que nosotros consideramos una evidencia o algo que prácticamente está probado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, obviamente que a mí me gusta hablar de lo que conozco, no me voy a meter en el pensamiento del tribunal, que es muy difícil juzgar, siempre es difícil juzgar, pero en este caso parecería como que hay algo en el ambiente de la sociedad en general, como que lo que hicieron está visto, está muy visto, está más que visto y de alguna forma cada uno en el inconsciente popular o en la conciencia de la gente está dado que este caso puede ser un caso bisagra, como hubo otros casos bisagras en la sociedad que cambiaron un poco el paradigma o cambiaron un poco, digamos, las costumbres o las sensaciones que uno tenía con respecto al manejo de la gente joven y lo que la gente joven quiere pensar de acá en adelante. Realmente es un caso como paradigmático que va a traer un montón de opiniones, un montón de controversias, tal vez. No, no, no por lo que vaya a suceder con el fallo final, que bueno, hoy el tribunal dará una parte y después hará las apelaciones que correspondan y todo lo demás, pero la sensación desde el punto de vista de lo profesional y de los años que llevo en esto es que realmente la carga aprobatoria es muy importante, más allá de lo que quisieron hacer la semana pasada, que fue realmente algo que hicieron. A ver, quería preguntarte a vos, Roberto, y lo digo con respeto, ¿cómo se hace para no jugar para la tribuna? A ver, yo no conozco todavía... Para que la justicia diga, y vamos a hablar los futboleros, se lo pateó a casación, que se ocupe de ello. No, descontalo, eso, cuéntenlo, chicos, porque hay algo que es importante. Tuvieron la causa a cabeza y la condena. Sí. Acá lo que esto tiene de bueno es que fue para la fiscalía y para la querella, ¿no? Está todo firmado. O sea, uno dice, los teléfonos hablan. ¿Se acuerdan que siempre uno dice, el cuerpo habla? El cuerpo habló. La causa de la muerte. El homicidio está acreditado, que no falleció, como decían, por el RCP. Eso fue una estrategia de Tomé, al cual yo tengo que decir, ¿estaba bueno defender a los ocho una sola persona? ¿No va a haber intereses contrapuestos entre los mismos rugbyers o estos imputados? Me da la sensación que los defiende a todos desde la inocencia. Y me parece que ese quizás es el punto, defenderlo desde la culpa, porque es lo que ellos mostraron en sus declaraciones, y es lo que siguió enojando a la gente también. Claro, claro, porque, a ver, ¿por qué esto causa tantas sensaciones? Todos tenemos hijos que van a bailar, ya sea de la edad de 18 a 21. Y que se agarraron a trompadas. Se agarraron a trompadas, pero no fue únicamente a agarrar a trompadas. O sea, estos ya venían, y vos ves a los padres, cuando fui a un cronista del canal, ya lo amenazaban. Entonces, ¿quiénes eran estos? ¿Quiénes son estos padres? Que les llevan comida, que los tratan, ¿cómo les ponían límites? ¿Por qué vos te podés agarrar a trompadas una vez? A ver, te podés agarrar y portarte mal, vamos a decir. Perdón, 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 agarrar a trompadas es una cosa. Pero acá es continuo. Pero esto no es agarrarse a trompadas. Acá esperaron 12 minutos para ir a buscar otros tipos. No, pero esto es que es la conducta anterior. Está bien, él está hablando de lo que traen previo encima a estos chicos. Pero claro que lo traen, pero muchas veces lo planteamos acerca de cómo este deporte en particular, el rugby, genera violencia y se generan valores a través de la violencia. Hay otros valores, las excepciones son los valores que dicen, no, nosotros estamos en grupo, nos cuidamos, somos educados y demás. El resto de los valores que inculca el rugby son la violencia, hay muchos en contra de uno y lo hablamos desde hace tiempo. Yo no lo comparto, eso no lo puedo compartir porque es un deporte el rugby. Es un deporte violento, Ricardo. Por ejemplo, disculpame, disculpame, eso es un error. Vamos a uno, chicos. Es igual que digan que los futbolistas, porque Villa agarró y agarró a trompadas a su pareja, son todos los futbolistas violentos. Buen punto. Entonces yo no puedo generalizar. Internamente yo, conociendo cómo es el rugby y demás. Bueno, Roberto, pero Belén lo sabe. La madre de uno de ellos, no sé si fue la de Thompson, dijo que en Zárate, cuando sabía de estos conflictos que se agarraban a trompadas todo el tiempo, que eran travesuras. Ahí, minimizás. Todos los discursos de los padres, obviamente, fueron minimizando lo que quedó plasmado, me parece, con todos los testigos que fueron declarando a medida de las distintas jornadas, que dejaron expuesto que ellos eran chicos conflictivos, que actuaban de esa forma a la salida de los boliches en Zárate, peleando siempre por mayoría con respecto a otros grupos. Lo tenemos totalmente expuesto y me parece plasmado a partir de estos testimonios. Quiero preguntarle a Carmelo, si vos sentís, Carmelo, que mucho se dice o mucho se comenta, que hace mucho que no había una causa tan documentada, con tanta prueba fílmica, con tanto análisis, con tanto material que pareciera, Carmelo, pero en tu experiencia la duda la deja de lado. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Esto lo hemos dicho y reiterado muchas veces. En muy pocos casos hay una carga probatoria tan importante, tan contundente, por decir de alguna manera, y todo lo que han querido hacer desde el principio no pudieron fragmentar, ni fisurar, ni ilustrar, ni conmover absolutamente nada de lo que la acusación está diciendo, tanto del Estado como de la querella. Lo que acá nosotros tenemos que ver también son apreciaciones que tienen que tener otro contexto, porque si uno analiza también la sociedad, el pueblo chico, el pago chico, te das cuenta que todos están conectados de una manera con cierta situación de impunidad y de poder, que por eso digo que este caso tiene que ser ejemplarizador para que precisamente esas conexiones que uno tenía por seguridad, porque bueno, yo voy a hacer esto, también no me va a pasar nada, mi mamá es secretaria de gobierno. Tiene que ser ejemplificador. Nos vamos a quedar con esa frase, te agradecemos la comunicación. Ah, por favor, hasta luego. Gracias, muy bien. Porque en algún punto es un país que pide justicia, y es un reclamo constante, Gastón. Claro, volviendo a lo que hablaba Roberto recién de los antecedentes que tenían en Zárate este grupo de hombres, porque decirle, chicos, ya era mayor de A cuando pasa esto, digo, ¿cuántos conocemos acá, amigos conocidos que te hablan mal de los padres o que tuvieron malos padres y sin embargo no son ningún tipo de asesinos? Entiendo que los valores vienen de la casa, pero conozco gente que tuvieron o padres ausentes o padres de M, por decirlo de alguna manera, y no mataron a nadie. ¿Hay responsabilidad, Roberto, de los padres? No, responsabilidad moral. Para mí, ¿eh? No jurídica, hay responsabilidad moral. La famosa educación asistemática, como se dice. Claro, si vos a un pibes decís, che, escuchame. Pero era mayor de edad, Roberto. Claro, porque él dice que es una responsabilidad moral. Moral, no, no. Moral, ética, por supuesto que no. Si tienen 18 antes de los 21 en un momento determinado, me pasó en el caso tablado, ahí veíamos que faltaba, en el caso tablado, por supuesto se consiguió una condena. A raíz de esa causa, que yo estuve como abogado de la querella, obtuve una pena de homicidio simple. O sea que se descartó la nebocía, el ensañamiento. También había una sena que le iba a matar a Carolina. Y hubo un juicio civil, y se le ganó el juicio civil y tuvieron que pagar los padres. En este caso ya no. En este caso ya no. No hay una responsabilidad económica, vamos a decir. Si hay una responsabilidad moral, vos a los límites se los tenés que dar desde la casa. Si vos te agarrás una vez atropada, si ya lo veían, no hay alta joda, si no se agarraron atropada, no existía. Me parece una locura. ¿No frenar a los chicos a tiempo? Pero en la parte de la sociedad trae consecuencias. Y más allá de frenarlos, hay veces que la violencia también la tienen ellos, y por más que lo frenen los padres, quizás ellos salían igual. No sé si lo frenaron o no, pero son gente que es violenta. Pero Barbie, ¿no se puede negar que...? Más allá de la crianza, que eso será la parte moral, pero digo, estos chicos salían a atacar directamente, era la diversión, es... Che, hoy, ¿a quién le pegamos? Y ese es Jauría. Claro. Ustedes vieron cómo atacan. Porque es cobarde. Pero claro, o sea, si ustedes vieron... ¿Por qué se hace? Se hizo un compilado de uno de los videos, y realmente se trabajó mucho, poniendo los nombres en cada uno, y la secuencia y parándolo. O sea, ya se actuó en manada, y es terrible esto. O sea, tres atacan, dos por la espalda, uno de frente, después otro haciendo un cerco. Se creían que era un partido de rugby. Sí, bueno. Ahí está el problema. Claro, pero no todos. En este caso, no estoy diciendo todos, Ricardo, no estoy diciendo todos, pero sí que se avala la conducta violenta. Eso seguro. Yo estoy seguro que uno de los padres, por lo menos uno, a estos chicos le dijo, bien, te defendiste, te defendiste a tu amigo, te defendiste a tu amigo. Se juntaron en grupo, se defendieron, no se dejaron pegar. Estoy seguro. Pero vos, fíjate que no lo acreditaron eso. En el expediente no hay una sola afirmación de que hubiera una línea, porque tendría que haber apreciado una foto. Esto no es línea, Ricardo. Roberto, pero aguarda un segundito. Bueno, déjame que quiero ir al móvil, a Dolores. Ahí está Eche. Saber, Eche, si los padres de estos chicos de los rugbyers van a estar escuchando los alegatos, familiares, ¿qué sabés? Eche. Eche. Bueno, vamos a repasar el móvil con Eche desde Dolores. Bueno, a ver, esto que decíamos desde la casa, volviendo un poco a este debate y recién el doctor lo ponía en tema. Hay algo que es prueba y que no estamos inventando nada. Ninguno de los padres de los rugbyers en cuestión se acercó a la familia de Fernando, lo miró a los ojos y le dijo perdón, no se equivocó. Pero aparte, ¿cuánto tiempo? Belén. Te pido disculpas. Era la primera vez ¿tenía la posibilidad? Sí. ¿Se acercaron? No. Pero ¿cuánto tiempo? Eso también habla de los personajes. Eche reciente preguntaba si hay posibilidades, si estabas en temas y sabías que si los padres de estos chicos de los rugbyers van a estar escuchando los alegatos, sí o no. Eche, a ver si nos escuchás. Estamos con algunos... Ahí te escuchamos, Cristian. Belén, con respecto, ya vamos a volver, estamos con unos temas en Dolores. Con respecto a lo que decía Federico, digo, ningún padre, digo, porque ahora hubo una carta, trascendió algo que le quisieron mostrar a los padres de Fernando, pero da la sensación que llega tarde. ¿Ninguno tuvo ningún tipo de gesto en estos tres años? Ningún gesto de pedido de disculpas. Esto, bueno, es obviamente algo que llama la atención y yo le quería preguntar, aprovechando la presencia de Roberto, si esto podría tratarse de una estrategia o simplemente pasa por una cuestión, o sea, si pasa por una cuestión de estrategia de la defensa, es decir, de Tomei, o si es simplemente una cuestión de la esencia de la persona. Ustedes fíjense que tanto Burlando como Améndola dijeron que es la peor defensa que han visto en su vida. Uno dice, ah, pero lo está diciendo a la tribuna. Y yo digo, si ustedes se ponen a pensar, ¿no hay intereses contrapuestos entre los mismos imputados? ¿Y este silencio que guardan es perjudicial o no es perjudicial? No se está afectando la legítima, no se está afectando la defensa en juicio. Pero parado. Cuidado con esto, lo puede plantear algún abogado en casación. Pero parado, dejame decirte si es la peor o mejor defensa del mundo, lo voy a decir así aunque suene obvio, con el diario del lunes, no vaya a ser cosa que el fallo no es lo que espera la sociedad y cada uno tenga penas diferentes y haya gente que queda absuelta. Ojo. ¿Absuelto? ¿Te parece? Bueno, no sé. No sé porque periodísticamente hablando, uno levanta un teléfono y le pregunta a un abogado penalista y te dice una cosa. Uno levanta otro teléfono y otro abogado penalista y te dice una cosa. Sí, siempre pasa eso. Siempre pasa eso. Pero yo pensaba que iba a haber unanimidad en el discurso. No, no lo hay. No, no lo puede haber. Bueno, pero no lo hay. ¿Cuántos abogados que ustedes harán sentido que lo único que pretenden es a ver si los llaman para tomar parte de la defensa? Está bien. A ver. Pero bueno, pero entonces... Es tan claro. Pero en algunos puntos quizás no está claro todo el veredicto. Mirá, el veredicto tiene que ser la sana crítica racional. ¿Qué quiere decir esto? Los jueces conocen el derecho, conocen, tienen experiencia y lo tercero conocen el expediente. Cosa que cuando se habla los abogados que están ante la sana crítica racional y a mí, antes era mi más sincera convicción. Eso lo decían los jueces. Ah, yo tengo de los indicios que llegó a juicio yo tengo por acreditado por mi más sincera convicción. Sin dar ninguna explicación. Totalmente. Acá no. Acá tienen que fundarlo. Bueno, hay que ver con respecto a esto que decís, Roberto, si hablan o no. Digo, es la gran pregunta que nos hacemos en el Día de los Alegatos. Cristian Eches de Dolores. Sí, sí. Sí, chicos. Realmente una jornada muy importante por lo que tenemos entendido de venir muchísima gente. Va a estar repleto el estrado en esta jornada importante de alegatos. Hasta el momento el único movimiento importante que vimos hasta la hora 7.35 que ingresaron los ocho imputados. Estamos esperando a que lleguen los abogados tanto de la querella como los defensores de los imputados. Esperando también a que llegue la familia de Fernando. Y bueno, una jornada muy importante y fundamental que va a ser transmitida en la página de YouTube del Ministerio Público Fiscal. Nosotros vamos a estar aquí afuera atentos con toda la información con toda la data de lo que ocurra adentro y fuera del estrado en lo que ocurra en esta jornada fundamental y muy importante en la cual se va a pedir condena perpetua para los ocho imputados. Mucha información que va trascendiendo que se va manejando información delicada y que vamos a manejar con muchísimo cuidado. Ya sabemos que Máximo Tonsen tuvo asistencia psicológica por la ansiedad. El muchacho no puede manejar la ansiedad. La ansiedad de lo que va a ocurrir el 31 de enero en el cual se va a dar una sentencia. Realmente va a ser una semana muy importante para la justicia argentina. Muy importante. ¿Qué punto que acabas de tocar con el tema de la ansiedad? Ansiedad en relación a un veredicto que quizás por decirlo de alguna manera se le viene la noche ansiedad con ese tipo yo creo que viene por ese lado. Además se acaba de conocer que en las últimas horas todo indicaría que van para en caso de que alguien quede detenido será Sierra Chica el lugar. Mirá Fede por lo que tengo entendido y la información que estamos manipulando sería así la cuestión. Se está intentando de una manera u otra negociar una reunión cumbre entre los directores de los servicios penitenciarios de los penales porque es una a ver hablando mal y pronto es una papa caliente nadie los quiere tener los cuales nadie los quiere tener nadie los quiere tener todos juntos primero por el ojo mediático porque estamos todos atentos y segundo ¿sabes por qué? porque algún preso que tenga una condena perpetua y que prácticamente no le interesa quiera hacer justicia por mano propia y quiera herir a alguno de los imputados por eso es muy difícil que si tienen una condena perpetua tengan roce con alguno que esté con el resto de la operación carcelaria hablando mal y pronto igual están en resguardo va a ser muy difícil eso Eche quiero ir con ese tema porque hablando con diferentes fuentes justamente y lo pongo al doctor en tema o apelo a tu experiencia diferentes fuentes del servicio penitenciario me dijeron primero nadie los quiere tener y segundo aquellos aquel o aquellos que los tengan vamos me decían vamos a matar un mito no los van a tocar porque está en riesgo su trabajo propio a mi lo que me dijeron es nadie los va a tocar y sabemos a lo que nos referimos porque aquel miembro del servicio penitenciario que tenga un problema con alguno de los raggers en su servicio se queda sin laburo comparto por la información que no te cortó no sé qué piensa usted no, no, pero eso Roberto fue el caso mediático o es porque tienen poder o porque su familia es poderosa no, no el caso mediático por lo que yo tengo acá no hay plata de por medio acá es estrictamente mediático no sé qué pensamos sí, claro vos fijate que sacó la gracia hay tanto de copola de dolores o sea nadie los podía tocar estaban si estaban con resguardo físico el juez le dice la culpa de ustedes si les pasa algo o sea que lo tienen aislado cuánto tiempo y el problema es si están todos juntos si están todos juntos lo que hacían afuera lo que hicieron afuera lo pueden hacer adentro a ver Roberto dale Cristian no, y cuánto sale cada imputado dentro del penal en plata en costo 150 mil pesos por mes le sale al Estado cada imputado cada imputado claro pero eso le sale por los sueldos del servicio penitenciario lo que envían de comida lo dividen por la población y eso da un resultado mirá charlando con esos de la y también el costo que tiene dale vos no, no perdón perdón y el costo que tiene todo el juicio también tiene un costo diario que supera también los 150 mil pesos por imputado imagínense el gasto público totalmente ya vuelvo ya vuelvo con vos en un ratito ya vamos a estar con toda la información claramente es el tema del día arrancan los alegatos arranca la información dura sobre el caso Fernando estamos en la recta final para